¡Aquí Aloy! Veníamos aquí, a cuidar del jardín. A veces necesitaba aire fresco. Otras veces solo nos sentábamos a ver el amanecer. Cuando volvimos de Géminis me pareció adecuado que descansara aquí. Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano y... Y más al este, a las tierras sagradas, Nora. Le habría gustado. Me hablaba de su hermana, Bala. Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y atarlas a su lanza. Su madre no le veía el sentido, pero... Bala era tozuda. Sí, así me parecía ella. No fue fácil. Pero encontré la flor. Recogí sus semillas. Las ramas ya no crecen. A nieve las quebró, pero brota la semilla en cuanto le da el sol. De la muerte surge nueva vida. Eso le pasa a la Tierra. Y a nosotros. Estoy encinta, Aloy. Iba a contárselo cuando volviera de Géminis. En vez de eso, algún día vendré con nuestro hijo. Nos sentaremos entre las flores. Veremos amanecer. Nunca llegué a decírselo. que estaba agradecida por salvarme y por creer en mí. Siempre lo supo. Adiós, Val. Cuidaré de tu familia. Intentaré pasarme de nuevo cuando pueda. Pero ahora tengo que ir al terminal de fabricación para instalar el sabotaje en mi lanza. Luego lo usaré sobre un alasol y haré una entrada que Regala no olvidará. ¡Gracias! 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 Ag estrancitos que sonidos de jugos sonidos. ¡Vamos! ¡GameINA! ¡Someadores deيرados! ¡Yектив! ¡ Mira ¢AY! ¿¡MANA!! ¡NASI Yeah! que vería metal y carne unidos así. Pensaba que ibas a luchar contra esos Tenac. Yo primero quería hablar contigo. No te preocupes por mí. Intento solucionar las cosas como todo el mundo. Aquí estaré si me necesitas. Nunca lo he dudado. Ah, bien. Me alegro de verte. Y yo. Sé que odias esperar, pero... aún tendrás que quedarte un tiempo. Hay que hacer lo que toca, pero... ¿Estás bien? No solo hemos perdido a Varl. Tienen a Beta. Casi me vuelvo loco cuando Derbal se llevó a mi hermana en el solminio. La traeré de vuelta. Es lo que importa. Entendido. ¿Crees que Zou estará bien? No creo que nadie esté bien después de perder a quien ama. Te diré que lo está llevando mejor que yo. Nos contagia su calma a los demás. ¿Qué le pasa a tu hombro? Me duele un poco. O quizá mucho. ¿Qué has hecho? Intenté echarle un pulso a Kotaló. Sí, me parece que no fue buena idea. Tenía curiosidad por saber si su nuevo brazo era tan fuerte como parecía. Resulta que lo era. Tengo que irme. Tienes que llegar antes de que Kotaló intente enfrentarse él solo al ejército de Regala. Y hazme un favor. No vuelvas a desaparecer. Haré lo que pueda. ¿Qué pasa? ¿Te ocuparás de todo mientras ayudo a Ekarro? ¿Parar la guerra de Regala nos ayudará contra los Zenith? Sí. Me aseguraré de que estén listos para cuando vuelvas. Vale. Pronto lucharemos con los Espectros. Eren y Kotaló ya se enfrentaron a ellos. Les he pedido que nos dieran clases de combate. Eren de salgo torpe, pero es bueno con el martillo. Sé que las dos queremos que los Zenith paguen por lo que han hecho. Pero una vez nos infiltremos, nuestra prioridad será sacar a Gaia y Beta de ahí. Tranquila. No pienso vengarme como un Tenac sediento de sangre. A donde dispares tu flecha, seguirá la mía. Ojalá demos en la diana. Sé que las dos queremos que los Zenith paguen por lo que han hecho. Pero una vez nos infiltremos, nuestra prioridad será sac- Tranquil. Ojalá. ¿Cómo va, Eren? Por un momento pensó que os había perdido a ti y a Barl. Pero nunca fue presa de la desesperación. Supongo que la famosa cabezonería Oseram sirve para algo. Tengo que irme. No sé qué tienes pensado hacer contra Regala. Pero espero que vuelvas de una pieza. Muy bien. ¡Aloi! Qué ocupada. Mis estudios sirven para distraerme. Sobre todo después de lo de Géminis. Barl, Beta, Gaia... No están. Y esto es solo el principio. Los Zenith también quieren privarnos de nuestro futuro. Se quedarán con las ganas. Ah, y quería darte esto. Por ayudarme con los datos sobre Leviatán. No sabía qué regalarte, así que le pedí a Zo que me ayudara. Gracias, Alba. Le daré buen uso. Entonces, ¿estas tribus son nuevas para ti? Sí, las he estado estudiando. Por ahora, la más fascinante ha sido la de los Tenak. Toda una cultura basada en los hologramas de un museo antiguo. Eso da pie a muchas incongruencias, como pasa con los Kuen. Ah, aún así, hay cierta nobleza en lo que son ahora. Son honorables y valerosos. Y letales. Tilda, la Zenith de la que habló Beta, ella fue la que me rescató. ¿Te dio ella un motivo? Conocí a Elizabeth Sobek. Según parece, ayudarme es su forma de rendirle tributo. Iba a revelar información sobre los planes de Silence y los demás Zenith. Pero sigues sin fiarte de ella. En mi tierra natal, cuanto más valiosa es la información, mayor es el precio a pagar. Yo que tú me andaría con ojo. Aloy. ¿Has visto los datos que recuperamos en Leviatán? Aún hay mucho que repasar, pero creo que podremos ponerlo en funcionamiento y así evitar las inundaciones. Y he estado pensando en todo lo que hemos descubierto sobre los ancestros. Los supervisores quieren que creamos que eran modélicos e infalibles. Pero Faro no lo era, no lo era en absoluto. Su avaricia creó máquinas que devoraron el mundo. El archivo de conocimientos de los antiguos se destruyó solo para borrar sus errores. Así que, cuando descubrí que Eilin participó en la ocultación de cientos de muertes, descubrí que eran todos iguales. Egoístas. Ególatras. Crueles. Pero, al final, no es tan simple. La verdad no es una perfecta línea recta en un pergamino. Es una fea mancha borrosa y difuminada en un papel sucio. Ojalá los Kuen lo entendieran, en vez de mirar para otro lado o retorcer la verdad para que se ajuste a sus planes. Bohai no estará de acuerdo. No, ni el resto de la Junta de Supervisores. Como dijo Eilin, es más fácil creer que lo falso es verdadero. Pero merece la pena luchar. Este oráculo, al menos, no se conformará con otra cosa. Y todo te lo debo a ti, Aloy. ¿Qué tal lo llevas? La pérdida de Varl nos ha afectado a todos. No llegué a conocerlo bien, pero los demás le tenían mucho aprecio. Zoe y Eren son los que peor lo llevan. Pero no sé cómo consolarlos. Con tiempo, lo superarán. ¿Y qué hay de ti? ¿El tiempo curará tu dolor? No lo sé. Procuro no pensarlo. Todos parecen listos para enfrentarse al enemigo. Sobre todo, Kotalo. Si yo fuera la tal regala, no me gustaría toparme con él. Regala aún cuenta con muchísimas máquinas. Y me da que tú te encargarás de eso. Si mi plan funciona. ¿Alguna novedad? Kotalo me ha enseñado los planos de su brazo nuevo. Recuerdo haber leído sobre extremidades robóticas en el legado. Jamás pensé que las vería en acción. Una tecnología así sería muy valiosa en casa. Imagina las posibilidades para soldados u obreros heridos. Pero, conociendo a la familia imperial, la usarían para sus propios fines. Seguro. Para renovar órganos al envejecer. Como los Tenit. Exacto. Debo irme. Prepárate para actuar a mi señal. No te decepcionaré. Lo sé. Antes de que se me olvide. Te regué en las plantas. Todo saldrá bien. ¿Necesitas algo más? Tilda fue quien me rescató. Y la que hablaba con Beta cuando los demás la ignoraban. ¿Te contó por qué te salvó? Conocí a Elizabeth Sobek. Según parece, ayudarme es su forma de rendirle tributo. Iba a revelar información sobre los planes de Silence y los demás Tenit. Pero sigues sin fiarte de ella. En mi tierra natal, cuanto más valiosa es la información, mayor es el precio a pagar. Yo que tú me andaría con ojo. Aloy. Debo irme ya. Que los Ancestros te guíen. Sabotaje instalado. Es hora de buscar un alasol. Creo que hay algunos nidos en la cima de la montaña. Bien. Ahí están los alasoles. Tendré que acercarle discretamente. El plasma no tendrá mucho efecto. Vale. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Estoy volando! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡El 小 dakete! ¡Eso es! Tilda, estoy en el aire Pues ahora toca conseguir una célula de energía de los antiguos titanes Horus Pero primero debes transmitir un pulso para activarlos Te he enviado el software necesario Para implementarlo debes abotear una de esas máquinas de comunicaciones a las que llamas Cuelli Largos Hay uno en mitad del desierto que sería perfecto Voy El Cuelli Largo, debo llegar a su cabeza Ahora aterrizaré esto No, 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 no Tilda, he saboteado al Cuelli Largo Las células de energía ya estarán listas Solo tienes que recoger la de un bus El más cercano estará al noroeste de tu posición Soltarla entre las máquinas de regala va a ser algo digno de ver Gracias por la ayuda Yo te lo dije, estoy de tu parte Tendré que acostumbrarme Tendré que aceptar en thinkos Te haga igual No, 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 no Rebeldes de regala. Serán refuerzos. Se dirigen a la Arboleda. Espero que Karro y los Tenac los puedan contener. ¡Vuela como los pies! La Célula de Energía está en la espalda del Titán. Tengo la célula. Ahora al Arboleda. El Pulso de Cuellargo ha tenido que reactivar las células de energía de la región. Debería recoger más de los Horus que sobrevuele. Serán útiles, aunque resuélvalo de regala. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Regala esta. Ekarro no tardará en morir. Es el fin, capellana. Tengo que tirarla. Allá va. Esa es... Es Alloy. Vuela sobre las alas de los diez. Los Zornos han cambiado. ¡Avanzar! Es el fin, Ekarro. Arrodíllate y te daré la muerte que tú no tuviste agallas de dispensarme. ¡Han caído! ¡Las máquinas! ¡Han caído todas! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regala! Se acabó la matanza. Zangemos esto. Tú y yo. Es fácil de decir montada en esa máquina. Era para llamar tu atención. No la necesito para derrotarte. Bien. Acepto tu desafío. Pero cuando haya acabado contigo, culminaré la matanza. Eso habrá que verlo. El duelo ha empezado. No interfiráis. Vale, nueva estrategia. Ahora muéstrame tu fuerza. ¡Vamos! ¡Que no estás cazando pavos! ¡Acércate más! ¿Tienes el pulso acelerado? ¡Es por el miedo que va a consumir! ¡Vamos! Los débiles se someterán a los fuertes. ¡Para ti! ¡Ah, sí, piensas desperdiciar tú! ¡Mierda! ¡Necesito más! ¡No! ¡No! Cuando te venza, todos te verán como la marioneta cardia que eres. ¡Pintaré esta tierra sagrada con su sangre! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ataca con fuerza! ¡Esto se acaba aquí! ¡Sí, así es! ¿Pensabas que ibas a servirte? ¡Aquí viene! ¿No dan para más? ¡Sí, mi oficina! ¡Los Nora! ¡Derraman la... ¿Esta es la niña? Una vez más... He hincado la rodilla ante borregos y cobardes. ¡Adelante! ¡Acaba conmigo! Cierra la boca, traidora. Tú fuiste quien voló en las alas de los diez. Tú la desafiaste según la ley. Su destino depende de ti. Yo la perdoné una vez. Y todo fue a peor. Era la mejor de mis mariscales. ¡Qué gran pérdida! Es peligrosa, lo sé. Pero quizás sea lo que necesito. ¡Cobardes! ¿Se puede saber qué estáis maquinando ahora? Si vives o mueres. No vengo a perdonar tus crímenes. Pero habrá otra batalla. Contra un enemigo más poderoso de lo que puedas imaginar. Y necesito a gente. Una escuadra. Dispuesta a hacer lo que sea. No quiero tu compasión. No es compasión. La batalla de la que hablo. Va a ser una pesadilla. Una muerte más honorable. Mi sangre es tuya. Y tus enemigos son los míos. Ve cerca de Canto Llano. La fortaleza en las montañas. ¿Quieres enviarla a ella sola? ¿Sin una guardia armada? Ella no la necesita. Allí estaré. Te doy mi palabra. Más te vale. Jefe, hay algo en la sala del trono que tenéis que ver. Se entregó a los guardias fuera de la arboleda. Afirma llevar un mensaje urgente para la forastera que derrotó a Regala. ¿Y cuál es? Es solo para ella. De alguien interesado. Necesito estar sola. Despejad la sala. A él llevadlo con los otros soldados de Regala. Te veo en la base. Has salvado a la tribu. Permíteme ayudarte en tu misión. No. Al no estar Regala, podrás construir tu futuro soñado. Cumple tu tarea. Pues al menos, deja que te dé esto. Una armadura para la batalla. Espero que te proteja. Gracias. Gracias. Tú eres consciente de lo que acabas de hacer También me alegro de verte, Silence Enhorabuena por tu victoria Salvaste a los Tenak durante unas semanas Por desgracia, para ello has condenado al planeta No, puedo vencer a los Zenith sin los Tenak Oh, Aloy, ¿no has aprendido nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú, aunque estés escondido en un agujero Mi idea es mejor que cualquiera que se te ocurra Adelante No, aquí no, lo haremos a mi modo Cara a cara, y con el arma que has desarrollado ¿Y por qué iba a aceptar eso? Porque conmigo vencerás a los Zenith Y conseguirás la copia de Apolo de su nave Ven a mi base, en las montañas Al oeste de Cantoyano Debes aceptar lo inevitable, Silence Y seguir a quien de verdad sabe lo que hace No tardes Tilda, ¿estás ahí? Lo conseguí Silence está a bordo Ahora ve a mi base Impresionante Iré lo más rápido posible Con todo lo que ha ocurrido Ahora que puedo volar, veré qué más puedo hacer antes de volver Bueno, Aloy Ya tienes otra hazaña que añadir a tu lista Pero a juzgar por tu mirada, diría que aún no has terminado Ni hablar ¿Podemos ayudarte en algo? Estamos en deudad Con todo lo que habéis pasado Eres el más indicado para apoyar la paz de Ekarro No solo entre los clanes También con los Karya Eso haré Te lo prometo Y mientras tenga aliento Me aseguraré de que la tribu no olvide lo que has hecho por nosotros Te has alzado sobre las alas de los diez ¿Por la espera? Aloy La llama del desierto ahora vuela en las alas de los diez ¿Cuándo dejarás de asombrarme? Pensé que querías ser neutral Decidí que si estimabas que la causa de Ekarro era noble También lo sería para mí Un honor El honor es mío Y cuando tenga el día libre me voy allí a entrenar ¿Tú? ¿Entrenar en la arena? Y así las alas de los diez nos hallaron en nuestra hora más aciaga No soy ninguna leyenda viviente, Yetaka Puede ser Pero siempre estaremos en deuda contigo Vale Vamos que el jefe lo consigue y firma una paz duradera Ateka Sabía que te vería aquí Por supuesto Las tierras bajas han luchado hoy por su pueblo Como cuando Ekarro conquistó la arboleda Hemos triunfado En sus ojos veo la misma mirada que aquel día Ha vuelto la esperanza Y su visión perdura Querrá que sigas apoyándolo, seguro Y siempre contará con ello Gracias por todo Aloy Gracias por ver el video Eh, el sabelotodo está aquí Tu amigo el del foco, el que nunca sonríe No sabía qué hacer con él Te está esperando en tu cuarto Vale, gracias Bueno, Silence Has encontrado una puerta que puedes abrir sin mí Me alegro de que esté ahí Ha evitado que tenga que mezclarme con tus compañías Basta de cháchara Creo que me debes una explicación Tus planes para la base Zenith Sí Te debo algo Un lanzazo en el cuello por volverme a engañar En el laboratorio de Hades Dudo que me hayas traído para ajustar cuentas No Ahora necesito tu ayuda Te daré una oportunidad que debes usar bien Pero como vuelvas a traicionarme Pero como vuelvas a traicionarme Te mataré sean cuales sean las circunstancias ¿Entendido? Muy bien Aunque ambos tendremos poco futuro si no consigues que entremos en esa base Aloy, tu otra invitada está aquí Viene... Hacia aquí Gracias Muy bien A decir verdad Yo no puedo hacer que entremos en la base Pero... Ella sí Tus compañías son peores de lo que creía No te gustan las sorpresas, ¿verdad? Anda Debe de ser tu pequeño invento ¿El arma funciona? ¿Sin autodestruirse? Por supuesto que sí He corregido las imperfecciones Y he mejorado mucho el diseño Y su potencia ¿Y estamos seguros? ¿Quieres una demostración? Basta Os recuerdo Que estamos juntos En todo esto Hablad con Erend Decidle que quiero Que os den habitaciones Os veré En cuanto pueda Oh no Tú primero Reuniré a todo el mundo Para que Tilda nos cuente Lo que sabe de la base Zenith Mi vieja lanza Rost me ayudó a forjarla Cuando terminé mi entrenamiento Parece que fue hace siglos Voy a limpiar mi equipo más tarde Si quieres limpio el tuyo Aloy Parece que tenemos invitados interesantes Me alegro de ver que estás bien He oído que les has dado algo De que hablar a los de Nack Casi esperaba que entraras Por el techo a lomos de un alasol Siento defraudarte ¿Estás lista para ir a la base Zenith? Pase lo que pase Resistiremos Opiniones sobre la nueva aliada Zenith Diría que huele a muerte Pero hasta la muerte huele a algo Ella es más como un frío trozo de metal Despojado de toda conexión con la vida Es... Sin duda diferente ¿Has hablado con nuestros nuevos amigos? Erend y yo intentamos hablar con Silence Pero parece que... Nuestro parloteo tribal es innecesario Encantador, ¿verdad? Debo irme Espero que consigas mantener el orden por aquí Intentaré que Erend no le dé un puñetazo a Silence Si te refieres a eso Gracias ¡Gracias! ¡Has... ¡Has volado! ¡Me lo ha dicho Kotalo! ¡Y has eliminado a las máquinas de regala! La verdad es que no sé por qué me sorprendo He visto que tenemos visita Y un arma nueva ¿Entonces estamos listos para atacar a los Zenith? Casi ¿Estás segura de que podrás con esta misión? Sé que todo ha ocurrido Muy deprisa para ti Ya me las he visto con océanos y dementes Que afirman ser ancestros renacidos Que son unos pocos inmortales Al mando de drones asesinos ¿Cuántos más mejor? Supongo que has visto que Tilda está aquí Nuestra propia Zenith Estuve a punto de decirle algo Que me dijera todo lo que siempre he querido saber sobre el legado Cualquier oráculo mataría por pasar cinco minutos con uno de los antiguos Pero es que ahora Lo único que siento es una vaga de sazón No sé si porque me aterra el hecho de descubrir más verdades incómodas O simplemente por ella Pues ambas cosas ¿Estás bien? Estaba pensando ¿Tú crees que es seguro tener aquí a alguien como regala? Siempre parece enfadada Pero enfadada en plan de que va a matar a gente mientras duerme Bueno Canalizaremos esa furia donde corresponde Los Zenith Si tú lo dices Espero que los invitados se comporten El tal Silence ¿Fue quien construyó el arma que puede anular los escudos de los Zenith? Sí Aunque no esperes que te explique cómo lo hizo Se niega a compartir sus secretos con los demás mortales Oh ¿Sabes qué parte de nosotros hace que seamos atentos, sociables y amables? ¿El alma? Sí Pues él nació sin ella Estate atenta He de hacer unos... preparativos Estaré lista cuando quieras Aloy ¿Has vuelto con unos amigos... interesantes? Ojalá no los necesitáramos Pero Silence y Tilda están aquí por algo Incluso regala Sí El enemigo de mi enemigo, ¿no? Eso ¿Has... hablado con Tilda? Lo intenté Creo que su hielo no se derretiría ni en una forja ¿Y dices que quiere ayudar? Eso creo yo Esperemos No parece que nuestros invitados estén causando problemas Todavía En fin Kotalo dice que... vuelas Eso es nuevo Yo rompiéndome los cuernos para aprender a leer Y tú ahí fuera pasándolo bien Bueno Pronto podrás divertirte mucho Con los Zenith Ya hay ganas de verlo Supongo que Silence está tan callado como siempre Esperaba que me diera una excusa para tumbarlo de un buen martillazo Por favor, no ¿Es que a ti no te gustaría estamparle al menos un puñetazo en esa cara de listillo? Después de todo lo que ha hecho Claro Luego Ahora necesitamos su ayuda Debo irme ya Ya sabes dónde encontrarme Vale Creo que es hora de reunir a todos para que Tilda nos informe Escuchadme Necesito que vayáis a la sala de control ya Escuchadme Sabemos que está en juego Beta Gaia Y la vida en la Tierra Aunque parezca que los Zenith son invencibles, no lo son Tenemos lo necesario para irrumpir en su base y vencerlos Hasta contamos con uno de ellos Tilda A ver la base Está construida sobre las ruinas de una antigua instalación militar En una isla al suroeste Puedo hacer que entremos A este lugar sin ser detectados ¿Cómo exactamente? Lo sabrás cuando debas Una vez dentro, tenemos que ir aquí La torre de lanzamiento Gaya y Beta Están en lo alto Por el camino Vamos a encontrar mucha resistencia En particular de Gerard, Eric y los demás Pero también... Cuanto elimine sus escudos, podremos ocuparnos de ellos Pero será más sencillo desplegar el dispositivo si lo lleva alguien más Con buenas espaldas ¿Llevar cosas? Sí, yo puedo Aunque tu dispositivo funcione Habrá montones de drones, Spectro Ojalá tuviéramos un ejército para combatirlos Yo me ocupo de eso Lo sabrás Cuando debas Muy bien Nos reuniremos antes de entrar ¿Dónde nos podemos reunir? En la costa Enfrente de la isla Allí te enseñaré el camino A ver Os avisaré cuando llegue al punto de encuentro E iréis allí Mientras tanto Quiero que os preparéis Muy bien ¿Entendido? ¿Hablamos? ¿Pareja? Gracias a Tilda Contacté con Beta Y me dijo algo importante Hay una instalación En la base Se llama Regulador Aquí Una vez dentro Necesito que os separéis del resto del grupo Y lo destruyáis Así que llevad explosivos Así detendremos a los drones De eso Depende todo ¿Me seguís? Después Quiero que os infiltréis en la red de los Zenith ¿Cómo? Repasad todos los datos que dejó Beta Ella sabía cómo hacerlo Estoy segura Muy bien Pero ¿Por qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Buscad información Sobre los Zenith Algo que no sepamos por Tilda Silence tiene razón en algo No podemos confiar del todo en ella Haré lo que pueda Protégela ¿Vale? Con mi vida Recuerda El arma de Silence debe llegar a la base Zenith intacta Por fin entramos en acción Jamás pensé que participaría en una misión contra un puñado de inmortales De las estrellas Ya oigo las canciones de Taberna Si ese no funciona bien Puedes usar uno de mis focos de repuesto El cabroncete tiene carácter, sí Me salvó el culo con los espectros No estaría bien dejarlo tirado Además hace juego Con mi ropa No quiero estropear tu estilo Barl decidió bien ¿Sabes? Cuando te trajo Gracias Sí, Barla Me enteré tarde de lo de su hermana Lo descubrí unos días antes de lo de... Géminis Sinceramente Me daba pánico cagarla de alguna manera en la misión Así que se sentó conmigo a tomar un trago Hablamos de la familia Baala Ersa Pérdida y venganza ¿Cómo nos ayudaste? Nunca tomamos ese trago que me prometiste en el abrazo Y tú No me contaste cómo escapó tu hermana del rey Sol Loco Supongo que no hubo ocasión Con todo lo del fin del mundo Pero nada como el presente Si... Te apetece Creo que es buen momento para tomarnos esa copa ¿Sí? Sí, claro Sí, por supuesto ¿Qué pasa con el rey Sol Loco Jirán? Pues, primero sobrevivió al Anillo del Sol Durante la guerra Los Karya arrojaban a un prisionero al día ¿Y para qué? ¿Para morir luchando contra máquinas en un foso? Porque pensaban que así calmarían al resto de máquinas enloquecidas del mundo Cuando fue el turno de Ersa Los Karya pensaron que caería si le azuzaban una máquina de las grandes Se equivocaron Las venció a todas Incluso a algunos cernícalos de Jirán Supongo que logró impresionar al rey Sol Loco Pensó que sería divertido tenerla en el palacio como sierva Disfrutaba humillándola así Me suena que me contaste algo Así conoció a Abad, la ayudó a escapar Sí, pero lo que ningún pergamino Karya contará nunca Es como el joven príncipe sacó a Ersa del palacio Sabía que la mejor opción era que Ersa pasara desapercibida Así que le consiguió todo lo necesario para que pudiera disfrazarse de noble Karya Perfumes, velos y demás Seguro que el plan no le entusiasmó Ersa habría preferido escapar del palacio luchando con sus propias manos Antes que ponerse toda esa pintura de ojos Karya Pero Abad insistió en que era la única manera Así que aceptó con una condición Abad debía vestirse igual Obligó a Abad a vestirse como una noble Tan empolvado y perfumado como un bebé Ersa dijo que le sentaba mejor todo aquello que la corona Eso sí que me habría gustado mucho verlo Y funcionó a las mil maravillas No solo escaparon del palacio Pagaron a un mercader para que llevara a Ersa a la frontera sin que nadie se enterara Tenías razón Era una historia para contarla bebiendo Como todas las buenas Creo que debo marcharme ya Nos vemos en el punto de encuentro Tendré el martillo listo No esperaba menos de ti Espero que todos estén listos Luchar contra los Zenith no es fácil A Aloy Nada de lo que haces lo es Al menos Ahora no tienes que hacerlo sola Gracias Estamos aquí Trabajando todos juntos De no ser por Barl No habría pasado Sabes Recuerdo una noche Justo antes de que Barl fuera contigo a Géminis Se dio cuenta de que me costaba dormir Estaba nerviosa por la misión Creo que los dos lo estábamos Así que Me propuso ir a la cúpula de Gaia Sacó el holograma de la tierra que encontrasteis en la instalación de lanzamiento de los Zenith Nos sentamos allí Y solo Lo mirábamos Pensé que Canto Llano era un punto diminuto en esa gran esfera Que cada rincón de ella estaba repleto de vida Y todos mis miedos sobre la misión se fueron Le echo mucho de menos Lo sé Parece que Erend y tú ya os lleváis mejor Tiene un gusto terrible para la música Pero se disculpó por burlarse de mi tribu Y esa cerveza que tanto le gusta no está tan mal De todas formas pienso tumbar a ese cabezota para desempatar nuestra pelea No le hagas mucho daño Me voy Te avisaré cuando pueda ir a la base Espera, Aloy Quiero pedirte un favor antes de que te vayas ¿Qué pasa? Dejaste este foco a mi cuidado Y me diste la más noble misión que haya conocido Unautaru Si caigo en combate Quiero que seas tú quien entierre mi bolsa de semillas Por nosotras dos Zou Procura sobrevivir para cumplirlo Procuremos volver todos a casa ¿Vale? ¿Nerviosa? Te mentiría si dijera que no me siento algo inquieta El plan funcionará si cada cual cumple con lo suyo Claro Cuando todo esto acabe, ¿volverás a surcar el océano? No lo sé Cuantas más vueltas le doy, más preocupada estoy Si regreso Ni siquiera sé si me dejarán conservar el foco que me entregaste Ni lo que me harían por leer datos que están claramente prohibidos Aunque de alguna forma me permitan continuar con mis deberes de oráculo ¿Estaría dispuesta a permitir que la Junta de Supervisores siga ocultando las verdades de los ancestros? ¿Tendría valor para desafiarlos y perjudicar a mi familia? ¿O perder a Federa? ¿Quién es esa Federa que mencionaste? Es... es otra oráculo De las mejores Éramos rivales en la academia La odiaba a rabiar Pero una delgada línea separa el amor y el odio Estuvimos muy unidas Y... Luego me asignaron a la expedición Prometió que me esperaría Tardara lo que tardara Fue inteligente No habrá nadie mejor Yo no estaría tan segura Yo sí Los demás intentaremos distraer a los Zenith Mientras tú te cuelas en su red sin que se den cuenta Pero por si acaso tendrás que ser muy rápida Ah... Exactamente ¿Qué esperas que encuentre, Aloy? No lo sé La verdad Con suerte Me encanta que estés con nosotros, Alba Pase lo que pase Me alegro de que el legado nos haya reunido Jamás pensé que llegaría a conocer a una ancestro ¿Tan vieja te parezco? Cotalo te protegerá dentro de la base Zenith No tengo miedo Sé que Cotalo cumplirá con su deber igual que yo Si muero en el intento Al menos será al lado de un amigo Me gustaría que sobrevivierais los dos Intenta que no se te olvide Tengo que marcharme Estaré en el punto de encuentro Que la verdad nos guíe a la victoria Que la verdad nos guíe a la victoria Que la verdad nos guíe a la victoria